... esa loca colombiana, que Dios hizo cosas con ella, si Dios pudo con ella, con los tuyos también, no, 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 pastor, déjeme aquí, yo no voy más a la iglesia, pero porque Pepita, las hermanas van a celebrar el aniversario de damas y te están esperando, ay no, pastor, yo no vuelvo a la iglesia, porque sabe que pastor, es que a mí en la iglesia nadie me quiere, todos me odian, aló, pastor, déjeme en la casa, porque sabe que estoy haciendo una oración más efectiva que la suya, si Pepita y como estás orando, sencillo pastor, le estoy diciendo al señor, señor, ilumínalos o elimínalos, pero haz algo, aló, será que hay una Pepita en medio de nosotros, ¿será que en esta noche hay algún Pepito, Pepita en medio de nosotros que estamos cambiando la alabanza por la que avanza? Ah, no vinieron, dice el hermano, no vinieron, qué lástima la predica era para ellos, pastor, y a su nombre, y a su nombre, ¿cuántos queremos ver la gloria de Dios en nuestra familia? Todos creemos y queremos que Dios haga algo sobrenatural en nosotros y en nuestra familia, si queremos ver la gloria de Dios, solo necesitamos hacer dos cosas sencillas y con esto termino, primero, dejemos de mirar con los ojos de la carne, el diablo, sabe que es la fe, la fe, la Biblia dice que es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, el diablo usa los ojos de la carne para hacernos dudar, el diablo te muestra el problema, el diablo te muestra el problema, el diablo te muestra el esposo borracho, te muestra los hijos drogadictos, el diablo te hace ver con los ojos carnales que ya no el soluciona, pero cuando tú entiendes lo que es la fe, la fe es la certeza de lo que se espera, para poder tener fe, hay que cerrar los ojos de la carne, abrir los ojos del espíritu, porque cuando yo miro con los ojos del espíritu, el diablo lo trae borracho y yo le digo, ay diablo mentiroso, si este es un ministro del evangelio, si este es un siervo del señor, si este es un ministro del altar, porque la Biblia dice, cree en el señor Jesucristo y serás salvo tú y tú a tu casa, cuando tú dejas de mirar con los ojos de la carne y empiezas a mirar con los ojos del espíritu, empiezas a creer lo que Dios dice, lo segundo que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de hablar, porque aquí venimos y cantamos, te adoramos, hay una canción que yo amo mucho, y usted y yo aquí en la iglesia venimos y cantamos, y allá en la casa usamos la palabra diciendo, que voy a dar el divorcio, me voy a ir de la casa, es bueno para nada, y aquí en la iglesia cantamos, dulce espíritu de Dios quiero ser, romántico contigo en esta noche, hoy a la luz de la luna, mi canción es para ti, porque eres mi fortaleza señor, mi espíritu, póngase de pie por favor, vamos, colóquese de pie, levántese hermanos, cuántos creen que el Espíritu de Dios está aquí, cuántos creen que el Espíritu de Dios está aquí, si usted quiere que Dios haga algo grande en su vida, uno, tendrá que cambiar su manera de hablar y su manera de ver, que por su boca, no salga más palabras de maldición, su hijo no es lo que dice el diablo, pastor, pero es que yo lo veo borracho, si eso quiere el diablo que usted diga, que usted diga lo que ve en sus ojos carnales, no que usted diga lo que Dios diga, Josué, por encima de las circunstancias, declaró una palabra, Josué dijo, yo y mi casa, le vamos a servir al Señor, ¿sabe por qué Josué se pone él por delante? Porque quizás habían de sus hijos, que todavía no creían o que veían, había gente de la casa de Josué, que quizás estaba rebeldizando, por eso él dice, yo, yo, no importa lo que pase a mi alrededor, no importa lo que pase a mi izquierda ni a mi derecha, yo, y los que estén conmigo van a seguir al Señor, van a seguir al Señor, amén. El diablo tenía un plan con la samaritana, era que muriera siendo prostituta, el diablo se ha trazado un plan con la mujer, es utilizarnos, es que sirvamos a las mujeres como objeto sexual, pero Dios tiene otro plan, Dios dice que la mujer debe ser virtuosa, Dios dice que la mujer es corona del marido, en el libro de Génesis, Dios dice a la serpiente, pondré a Satanás, escúcheme, la serpiente de Satanás, pondré en amistad entre tú y la simiente de la mujer, o sea, entre Jesucristo. ¿De quién nació Jesucristo? ¿De quién nació Jesucristo? De una mujer. Dios tiene cosas grandes con nosotras. Si Dios, mujer, te permitió dar a luz un hijo, tu hijo no se va a perder. No, no, yo no lo estoy escuchando. Si Dios le permitió dar un hijo, mujer, a luz, su hijo no se va a perder. Ver, varón de Dios, si Dios le permitió engendrar un hijo, sus hijos no se perderán, sino que sus hijos están escritos en el libro de la vida. Solo hay que llamar las cosas que nos son como si fueran. Y a su nombre, y a su nombre. Yo quiero hacer los llamados en esta noche. Yo quiero hacer un llamado a todos aquellos amigos y amigas que nos están visitando esta noche y que dicen o se identifican con lo que dije, con lo que Dios nos dijo esta noche a través de la palabra. Si hay alguna mujer que no ha conocido de Cristo esta noche en este lugar y dice, yo siento que el diablo me ha querido utilizar. Yo siento que el diablo ha querido dañarme. Yo quiero que usted pase aquí al frente. Si hay algún varón, alguna mujer que dice esta noche, yo siento que el diablo me ha querido utilizar. Yo quiero que usted pase aquí al frente y me permita orar por usted. Si usted ha estado apartado del Señor, si usted ha estado alejado del Señor y hoy siente que Dios puede cambiar su vida, yo quiero que usted pase aquí al frente y me permita orar unos segunditos, unos segunditos. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero solo regáleme unos minutitos más. Hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo en su corazón como su único y suficiente salvador. Levante su mano y pase aquí al frente. Escúcheme, yo creía cuando estaba con Pablo Escobar que yo era muy valiente, que no había nadie más poderoso en la tierra que Pablo Escobar y que Esmeralda Restrepo Arias la Mala. Pero un día reconocí que ser valiente es entender que necesito al Salvador en mi vida para poder ser mejor. Y a su nombre, y a su nombre. No hay nadie más, solo él. Si hay alguien más que dice, yo necesito a Cristo, venga, sea valiente. Oiga, lo han invitado a hacer malo, usted pasa. Lo han invitado a hacer lo malo y usted sale corriendo y lo estoy invitando a que pase gloria. A que le suceda lo mejor en su vida y tiene miedo. ¿Cuántas veces lo han invitado a hacer el malo y usted rapidito ha corrido? Si hay alguien que se quiera reconciliar con Cristo, venga acá al frente, por favor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bendición. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiere decir esta noche yo necesito a ese Dios? Dios, estoy cansado de vivir así. Yo no le ofrezco un cambio de religión, no. Yo no cambié de religión. Cristo me cambió la vida, que es diferente. ¿Amén? ¿Hay alguien más? Venga acá al frente, rápidamente. Si usted, amigo, allá en su casa dice, yo necesito que pase en mí lo que pasó. En esa mujer que está hablando, en esa persona que está predicando. Allí donde usted está. Junto con los que están aquí al frente. Yo quiero que cierren sus ojitos, por favor. Cierren sus ojitos y van a repetir conmigo en voz alta. Que lo escuchen. Repita conmigo, Señor Jesús. En esta noche, reconozco que te necesito y que alejado de ti no soy nada. Ahora, reconozco que he sido pecador. Hoy te pido que borres mi nombre del libro de la muerte y lo escribas en el libro de la vida. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Señor y que Dios te levantó de los muertos. Espíritu Santo, ven a mi vida, que antes ocupaba el odio, la amargura, el resentimiento, el pecado y la maldad. Enseñame, Espíritu Santo, a glorificar al Padre y a glorificar al Hijo. Para cuando tú me llames, yo pueda decir, en mi aquí, Señor. Amén y Amén. Siga con sus ojitos cerrados. Siga con sus ojitos cerrados. Mientras lloro, yo quiero que ustedes le pidan al Señor lo que necesiten, lo que ustedes quieran que Dios haga, no importa, por imposible parezca a sus ojitos. Yo quiero que ustedes le pidan al Señor que haga en su vida o en un familiar lo que ustedes no esperan de lo que hayan. Padre, en el nombre de Jesús de la sangre, tu palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y hoy no solo uno, Señor, se ha vuelto a ti. Señor, hay ocho personas fuera de las que nos están escuchando en sus hogares. Hay ocho seres que hoy me dicen, te amo, te necesito. Hay ocho personas, Señor, que hoy confiezan con su boca y creen en su corazón que tú eres el Señor y que Dios te levantó de los muertos. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo voy en contra de toda bendición impuesta por el diablo contra estas vidas. Toda bendición veneracional, hoy yo la rompo por el poder de la palabra. Hoy estoy declarando que tu gloria viene sobre ella y sobre su casa. Hoy estoy declarando que se rompen las cadenas en el nombre de Jesucristo. Espíritu de Dios, libertad y llénalas, llénalas con tu presencia, mi buen salvadora. Que no haya nada en sus vidas, que no sea estremecido, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Padre, que toda excusa que el enemigo ha querido colocar en sus vidas, hoy se rompa en el nombre de Jesús de Nazaret, con el poder de la palabra. Derriba todo lo humano, derriba todo lo pecaminoso, derriba todo lo que no sea tuyo, Señor, y séllalos con el poder de tu Espíritu. Señor, que la promesa que le hiciste a Él hace un tiempo atrás, Señor, hoy sea restablecida. Así te dice el Señor, yo te escogí. Señor, que la promesa que le hiciste a él hace un tiempo atrás, yo te escogí, que la promesa que le hiciste a él hace un tiempo atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escúcheme, si usted tiene un ser querido que necesita que Dios lo cambie, pase aquí usted en la representación de esa persona. Si usted necesita que Dios sea lo muy largo, recuerde lo que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convocción de lo que no se ve. ¡Suscríbete al canal! Que sus ojos ven y empiece a creer, empiece a mirar con los ojos del Espíritu. Si el diablo le ha dicho, se lo ha mostrado borracho, se lo ha mostrado adúltero, se lo ha mostrado drogadillo, empiece a declarar lo que Dios dice. ¡Vamos, yo no le estoy escuchando! ¡Yo no le estoy escuchando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!